Lo que quieras cantar, adelante Mel, cuando quieras Creando lazos con ese futuro Me dijiste reacción a no hay muros Ahora sé que amando yo a mí me descubro Una y otra vez, una y otra vez Camino, yo lo siento Ya no hago cosas que no siento La vida actúa sobre mi pecho Una y otra vez, una y otra vez Camino buscando en el silencio Una palabra de misterio Dejando una luz sobre mis versos Que me haga vivir sin miedo a seguir Camino Qué bonito, por favor, es que es increíble Es muy bonita tu voz también El cambio que hay, ¿no?